Una triste noticia, ¿verdad? Una triste noticia. Y estamos todos muy afectados. Un chico majísimo, es joven, amigo de todos los chicos del pueblo. Y yo especial cariño le tengo. Una terrible tragedia en la que se ha volcado todo el pueblo. Todo el pueblo entero, y no el pueblo, el pueblo vecino de un lado, de todos. Los tres o cuatro pueblos de alrededor de Cariñera han venido. Me decían además que han sido muchas horas de no dormir, de una búsqueda exhaustiva. Toda, desde que vimos las ovejas bajar por el río hasta que se ha encontrado. Dos hermanos, dos gemelos, toda vida aquí trabajando. Emilio, horas y horas de búsqueda que han terminado con este fatal desenlace. Sí, desde ayer a las seis de la tarde nos enteramos que bajaban ovejas por el río. La alarma, hemos estado toda anoche y por fin, pues, por la desgracia. Porque era un chico muy querido en el pueblo. Eran dos hermanos ganaderos que se los llaman muy bien. Los queríamos mucho en el pueblo a todos. Y cuando un pueblo tan pequeño tiene una pérdida de estas, pues es muy fatal. Además, todo el pueblo se ha volcado en la búsqueda en diferentes equipos. Yo quiero agradecerles a la Guardia Civil, a todos los medios de eso, a la DGA, bomberos, forestales y a todos los pueblos que han participado. Porque son muchos que han venido. Les quiero dar la gracia a todos. Este río que estamos viendo ahora, tan caudaloso y que de normal baja prácticamente seco. Sí, este baja en un agua normal. Pero estas cosas es porque han caído más de 150 litros. Y esta barbaridad por esto, si no, no, no. Que su hijo era muy amigo. Sí, los dos. El Alberto y José Miguel. Dice que se ha caído con las ovejas y no lo hemos encontrado. Con que se ha levantado el chico a las siete y se ha ido otra vez a buscarlos y ya lo han encontrado. Mi chico a las siete estuvo con él. Mi Alberto, el pequeño. Con que se metió allí, los dos se habrán quedado allí. ¡Ay, yo le llevo unos nervios que no me tengo! ¿Era familiar suyo? Sí, con una prima y segunda mía estaba casado. Manuel, el chico este, que se ha... Mira, cámara. Un golpe muy duro para el pueblo. Vaya, yo no me he enterado hasta ahora que lo ha dicho Pablo Arredio. Han sido muchas horas de búsqueda y un amplio dispositivo el que habéis traído hasta aquí, hasta este fatal desenlace. Efectivamente, lo importante era localizar a la persona. Lamentablemente, es una noticia muy triste, localizar a una persona fallecida. Desde ayer a las ocho de la tarde, cuando tenemos conocimiento que esta persona podría haber caído al río, porque ya había antecedentes de las ovejas que se habían encontrado ahogadas en el río Grío, se pone en marcha un dispositivo en el que participa Guardia Civil, bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, Protección Civil y numerosos vecinos que también se aunan a la búsqueda. Y a primeras horas de hoy que se han incorporado los compañeros de los GEAS y la unidad aérea de Huesca que se ha trasladado desde allí, han sido unos vecinos que localizaban el cuerpo sin vida de esta persona.